La parada correcta sería la amistad, porque uno no encuentra un mejor apoyo que un amigo, y Walmart para mí es un amigo. La granja nació hace 10 años con una cantidad de unas 60 reproductoras, actualmente hemos llegado a las 350, con la que hemos logrado superar las expectativas. Realmente este es un proyecto, un proyecto en el que buscamos diversificar en base a la producción de conejos. Hemos logrado incrementar de un mínimo a un 300% de lo que en el inicio proyectamos. Walmart es mi amigo, Walmart es la estrategia en la cual yo le estoy apostando mucho para poder hacer esa labor de promoción. Esa amistad por preocuparnos por la calidad, y como calidad estamos intentando reproducir, en la parte de inocuidad es donde mejor nos han sabido apoyar, donde nos ha interesado realmente que si el producto va al consumidor final, es ahí donde nos tiene que llamar la atención, preocuparnos, trabajar, porque el producto vaya de calidad. Ellos nos ayudan realmente en un tiempo difícil, pero no imposible, y es ahí donde la relación comercial realmente ha funcionado, y funciona, porque nos ha motivado a crecer, y las gracias es lo menos que puedo decir. . 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 Gracias por ver el video.